Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el... El Zelda Breath of the Wild La guita para pasarnos la historia Y como nos dejamos la otra vez Tenemos que ir al laboratorio de... Atelia, Atelita, Atelia ¿Qué está ahí? Pero antes dejamos el capítulo anterior Que es el templo Santuario Que nos... Volvimos locos con la casa Queríamos tener la casa Ahí a tope Ya que estamos Lo enganchamos No sé No sé cómo será Aquí son Tienen que ser facilitos Los que están dentro de una ciudad Y los que están dentro de una ciudad Normalmente son facilitos Por el hecho de Poderte... Bueno, que no Realmente Teletransportar con... Digamos tenerlo de bloqueo y ya está Aaaaaaah... Este es de uso del tabletom... Bueno, el tabletom... El movimiento... Si... Es la Switch y no el tabletomando Pero para nosotros el tabletomando Si, al contrario... Hay cinco... Cuatro o cinco en todo el juego Oh, este me acuerdo que lo busquee Pegó un salto y de donde está... Cayó... Vamos a reiniciar... El este Ahora... Se había cogido mal... Muy bien... Es una cosa rara el mando... Si... A mi me sale una cosa muy rara... ¡No! Bueno... Ahora, gira, gira, rápido... ¿Cómo giro? Para que caiga... Ah, vale... Es que... Tú me dices gira... Pero yo que sé... Es que... ¿Cuál es el objetivo de gira? Uy... ¿Lo ves? Es lo que quiere hacer... Yo le hice fin... Y digo... Hostia, se puede... Y si él se puede... Pues... De el tirón... ¡No! Quería hacerlo... Oh! Quería hacerlo bien... Pero bueno... Es que gira muy mal... Realmente... El... El mando... Tiene que torcerlo de una manera muy rara... Porque no tiene sentido... Mucho... Cómo se mueve... Cómo tiene que poner el mando... No... Su puta madre... Nada... No me voy a ponerlo fin... Uy... Uy... La culpa del juego es... Eso... En plan... Que puede... De... Mmm... Buguear... Por decir una palabra... El juego de... En plan de... Que no tiene que ser siempre... En plan recto... Sino que tiene tan... Como varias opciones... Para completar las cosas... Y eso mola... Ya está... Coño... Joder mensaje... ¿Olé? Vamos, vamos... Vamos... Después... Hay que llegar hasta el final... Vale... Si... Es que no veo... El boquetillo... Ay... 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 Vamos... Y esto... Resto... Resto... ¡Woohoo! Madre mía... Aquí no ha pasado nada... Aquí no... Aquí no... Vamos... 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 No... 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 Mierda... Ay... Que puta mierda... Yo no sé por qué... A mí me parecen bastante aburridos estos... Puzzles... En el hecho de... En plan... Tío... Porque se va mucho... Ha visto que se va... Y no me gusta... Ya está... ¡Uy! Ya ha entrado, ha entrado... Bueno, bueno, bueno... Lo voy en cofre... Y hay que dejar algo esto... Mediamente bien puesto... Para poder entrar con el link... Si... Es que no he cogido ni velocidad... Bueno... Ha valido... No... ¡Su puta madre! Maldita perspectiva... No... Me cago... Nada, nada... Que ya les vi el truco... Para... Para buguear esto... Ya está... A las puertas... A las puertas... No... Es que no he cogido... Vale... Si... Perfecto... Más o menos... Así... Para que el link... Pueda subir... Un poquito por abajo... Quizás... Ahí mismo... Ya está... ¡Joder! Le he dado el botón... A la X... Si, si... Y que le he dado la X... Ahora... No... No ha llegado en la vida... El link no ha llegado en la vida... Como lo ha dejado... Joder... Tiene que dejarlo... Muy tumbado... Para el suelo... No... No... Mueve... Estoy quitándole la X... Es que no hace caso... Ya lo sé... Ahí... Bueno... Ya está... Y lo peor es que ahora... Se nos ha encendido la pantalla... El mando... Estable... Cuando lo teníamos... ¡Uh! ¡Uh! Cuando lo teníamos para acá... Es un pool en sí bonito... Está gracioso... Pero es una mierda... Utilizar... Los controlamientos... ¡Ah! Debería haber... Digo... Un poquito más para abajo quizás... Se queda abierta la puerta, ¿no? Si... Creo que no llega... ¡Ah! Pues nada... Me toca rehacer... Me sigue el pool... Es que seguramente después... Lo que habrá en el cofre... Es basura... Pero ya es por la curiosidad... De... ¿Para qué es? Será un trozo de ópalo... O rupia... O incluso un arma... Está medio nervioso eso... Macho... Entonces tenemos que ir... Bajarlo a top... En verdad, ¿no? Más para abajo... Ahí... Seguro que tendrás... Después tendrás que moverlo otra vez... No... No, no quedó ya... ¡Olé! En verdad... ¿Podemos moverlo así? Y viajar... Bueno, no... Porque no... No tiene fuerza... Fuerza el link... ¿Cuántos años tienes? Vale... Cinco, ¿no? Diez... Es mejor... Vale... Ahora ve cómo salimos de aquí... ¿Puedes hacer al principio... Morra? Estupendo... Ah, no... Mierda... Joder... No llegas... Ni de coña... ¿Y si te vas por...? Por Parla... Por el laberinto... Por un lado de eso... Mira, se lo voy... Si llega, si llega, si llega... Uy... Ahí casi... Por ahí no... Por abajo... Da igual... La mierda puzzle... No me gusta, no me gusta... Le hacía un arco de mierda... Y el rato que hemos echado para esta porquería... Pues unos 8 minutos... Eh... Quitamos la presentación minutos... Pues unos... 7 minutos... Entre 6 y 7... Estupendo... Es decir, que ya tenemos la pelota... El símbolo de la avaricia... Qué asco... Uy... Vale, entiendo... Y... El cuarto corazón... Moves de energía... Lo que tú más te guste... Si... Carga ya, hombre... No viene para cargar el escenario... Eh... Tiene que descargar el control de movimiento... Qué asco de control... Podría haberlo puesto... O con control de movimiento... O con Jotty... O con Jotty... Ahí va... Y así en plan... Puede elegir, ¿no? ¿Se ven? Mira, patos... No, mata el pato... ¡Pobre pato! ¡No, que se ahoga, que se ahoga! ¡Pero cobre pollo! Eso es el karma... Que no ha contado, tío... En verdad... Que tiene una mierda de... Ah mira, sigue... De resistencia... Y yo... Pues eh... Perdía por reiniciar la zona... No se ha reiniciado... No, o menos... No se ha reiniciado... No se ha reiniciado... Ya, pero en plan... Como cuando vuelve al principio, o menos... Pero no se ha reiniciado... Ya, ya... Esto de aquí... Mi tiene secundaria... Mira... Sí, esta... Este creo que... El... El lagarto creo que es... No, este es la... La comida de la tía... Favorita o algo así... Ah... Que le gusta la... De la posada creo que era... No... 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 El amigo de un amigo... Este hombre... Y está la guardia... Mira, capaz que nunca se... Hola... Tienen que investigar, y esas cosas... Por el grillo Se lo pregunté Por el grillo 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 Niño Por el grillo Por el grillo Toma Ahí arriba Ahí arriba Si llega Por ejemplo Si Si Que esta bonita Esa Si de la antorcha, es muy bonito es que te ha hecho bonito el juego realmente falta el corazón porque te has despeñado antes, ahogado con el pato es verdad realmente no se prende fuego si se prende no lo he visto antes ya pero en plan de se pone negro y no se prende fuego esta mal porque no le dejo suficiente tiempo para que dejaría suficiente tiempo para que se pude negro si se pude primero se prende fuego y despues se pone negro ya es suficiente ya tengo un tepe nuevo a la casa con el fuego nooo vamos, mantelis de cierre a ver tontacha olímpica ehhh chachi eso es chachi? eh veamos irlo mal Dice que ya voy chata Curioso porque en teoría No son los módulos básicos Y no los tiene Tienen los módulos No básicos Se han roto Ya está Me muevo el módulo básicos Más mierda Acábame la foto Ala No sirve entre lo que cabe Oh Fotos Enchiclopedia Que me da si coges Y te tiras un Un rato Intentando completarla Tarda varias horas Otro cien horas Cien no Pero Otro veinte o así Le he hecho seguro ¿Qué es una foto? Vamos a ver Una foto Una lámpara No te acostumbras Para hacer un tapón de alberca Hace un tapón de alberca ¿Qué es una foto? ¿Qué es una foto? Hay un tapón de alberca Hay un tapón de alberca Y ¿Pero el congelamiento nunca se mejora en todo el juego? No. Vamos allá. Es paralizador. Que es lo mejor en todo el juego. A ver si tiene. Supongo que no. Bien. ¿Pues en todo? Cueca. ¿Lio? 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 ¡Pum! ¡Laf! ¡Sesor! ¡Seica! ¡Más! Ahora puedes detectar otras cosas que no son solo dos santuarios ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡Hala! Quiero que me siga mejorando el cacharro ¡Pero nada! ¡Pum! ¡Toma materiales! ¡A ver si las bombas cuelan! ¡Si! No, no, ya te cogeremos las mejoras. Esta ahí detrás, del laboratorio. A mi no me salieron nunca estas igneas. Esta ahí. Si, si, pero a mi nunca me salieron. Yo fui cutre. Yo las corte y le eché las fotos. Igual las cogiste antes de entrar. No me sonaban. Ya que estamos, también nos lo llevamos. Saqueo, saqueo. Niño. No se fía. Que ladrón. No se fías que no se siente después. Me salió. No se fía. No me salió. No se fía. Vamos. Se fía. Otra. No. Esa va. ¿Verdad? No se ha quedado. La fedora. Vero. El lore está ahí arriba En el laboratorio de la... Quitilla Quita el lore No, está metido dentro de... Hostia Cáchate Oh, un santuario La islita Ah, vale Tiene una sombrillito Claro Aquí arriba está el lore Lore, el lore Brazo de guardián Tiene un guardián ahí arriba Claro, para guardar el techo Venga, aquí está el lore Vamos a verlo Pero no lees a fin Sí Tiene frío Sí Se le enrojece la mejillita y la nariz Bueno, aquí está el lore Lo desperfecto Lo desperfecto Yo desperfecto Lo desperfecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta el siguiente video. Adiós.